¿Acaso envejecer no consiste en convertirse en maestro de vida? Esta es una de las muchas preguntas que se plantea el filósofo alemán Wilhelm Schmid y es algo que poco a poco vamos entendiendo. Envejecer es una forma de seguir aprendiendo de la vida porque vivimos y enfrentamos momentos inéditos. La transformación de nuestro cuerpo, el cambio de nuestro ritmo de vida es una sacudida de la que tenemos que aprender. Podemos mal decir, sí, pero podemos aprender. Las personas a nuestro alrededor también se impactan con los cambios. A veces antes que nosotros se enteran que ya no íbamos bien, que estamos menos concentrados y más distraídos, pero no son adivinos. Un reto importante para nosotros es reconocer los cambios, aceptarlos y comunicarlos. Oye, hoy necesito más abrazos, diríamos. Hoy necesito que me ayudes a... Ya no puedo solo, ya no puedo sola. Sí, sí, sí voy con gusto, pero más despacio a mi ritmo. ¿Qué dijiste? No escuché bien. ¿Lo repites, por favor? Por favor, los cambios y las transformaciones producidas por el envejecimiento no se dan de manera repentina. Pareciera que el tiempo nos va preparando, pero nos cuesta trabajo aceptarlos, integrarlos a nuestra vida. Las personas que de una u otra manera nos hemos manejado de forma independiente y autónoma, casi siempre tenemos mucha resistencia a recibir y a pedir. Es que no quiero dar molestias, decimos. Es que no es necesario pedir ayuda. Y en ese territorio perdemos la oportunidad de aprender. Aprender a pedir, a recibir, a aceptar los cambios. Y es que conocernos a nosotros mismos implica ver cosas que no nos gustan o que no quisiéramos que otras personas vieran en nosotros. Pero parte de la dignidad de la vejez es mirarnos tal cual somos y aceptarnos. Camino poco fácil, pero mucho más difícil si lo niegas, si sigues diciendo que no pasa nada, que estás tan joven como a los 25. La negación, la resistencia, hace más doloroso el proceso. Carl Jung, el psicoanalista suizo, tenía dos afirmaciones con las que cierro este comentario. Primera, aquello a lo que te resistes persiste. Y segunda, lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. La negación, la resistencia, hace más doloroso el proceso. La negación, la resistencia, hace más doloroso el proceso. La negación, la resistencia, hace más doloroso el proceso.